Oración de la noche de hoy lunes, 10 de enero de 2022. Bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de oración nocturna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, venimos ante tu presencia una vez más, para poner delante de ti todo lo que traemos en nuestro corazón. En esta noche, Señor, nos abandonamos en tus manos. Cansados por el trabajo, por las fatigas del día, venimos a depositar en ti toda nuestra confianza. Queremos hablar contigo, dialogar contigo, en este espacio que tú nos ofreces y que nos permites vivir a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el don de la oración que da descanso a mi alma, que renueva mis fuerzas y me impulsa para seguir adelante. Salmo 85 Oración de un pobre ante las dificultades Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por esta oración, la cual inspiraste al salmista, con lo cual me identifico en esta noche. Vengo ante ti, Señor, para entregarte todos mis afanes, para entregarte todo lo que tengo y todo lo que soy. En este día, Señor, quiero hacer el examen de conciencia, de manera realmente convencido de que he pecado contra ti. Con corazón humilde, contricto y humillado, vengo ante tus pies. Señor, piedad, misericordia, por todas las ocasiones en las cuales, durante esta jornada, dudé de tu amor, dudé de tu misericordia, dudé de tu gran bondad para conmigo. Te quiero pedir perdón, Señor, por todo el bien que dejé de hacer, por las oportunidades que se presentaron, pero yo no tuve ni siquiera en cuenta esas situaciones en las cuales tú me dabas la oportunidad de servir a los hermanos. Te pido perdón, Señor, por los momentos en los cuales, la ira, el resentimiento, se apoderó de mí. piedad de mí, Señor, por todos los momentos en los cuales no amé lo suficiente. Cuando fui perezoso, en los momentos, Señor, en los cuales me olvidé de ti, y creí que por mis propias fuerzas podía lograr mis tareas, ten piedad de nosotros, Señor, apiádate en esta noche, ten misericordia de nuestros pecados, no los tengas en cuenta, Señor, mira la fe de tus siervos, mira que venimos delante de ti, tú conoces lo que tengo, lo que soy, cuando me acuesto, cuando me levanto, desde lejos penetras mis pensamientos, nada se oculta a tu voz, nada se oculta a tu mirada, instruyeme internamente, Señor, para que pueda comprender tu palabra, para que pueda observarme tal y como soy. Como dijo Santa Teresa de Ávila, la humildad es la verdad, reconozco, Señor, que en muchos momentos no he sido humilde, que me he creído mejor que los demás, reconozco, Señor, que en muchas ocasiones, ha habido falsedad en mi corazón, por eso, piedad, Señor, porque no fui el discípulo, que tú tanto has esperado de mí, en este día, en el cual meditábamos, en el llamado, que hacías a aquellos discípulos, a la ladera del lago de Galilea. Ahora, Señor, estando convencido y seguro de que escuchas mi oración, de que perdonas mis faltas y mis pecados, quiero darte gracias por este día, por todas las bendiciones que me regalaste, por todos los dones que inmerecidamente me concediste. Gracias, Señor, incluso por aquellos momentos en los cuales no fui aceptado, no fui amado. Gracias, Señor, porque tu abrazo me socorrió durante toda la jornada, porque incluso en los momentos en los cuales me sentía solo y abatido, tú estabas cerca de mí, me llevabas en tus brazos sin tan siquiera darme cuenta, porque tu fidelidad es grande, Señor. Porque tú no duermes, tú no descansas, Señor, mantienes al pendiente de mí, de mis necesidades. Gracias, Señor, por tanta ternura expresada a través de los actos de amor que realizaron los demás en favor mío. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por los hijos, por el esposo o la esposa. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, por los amigos y compañeros con los cuales me permitiste compartir hoy. Gracias, Señor, por el encuentro con todos aquellos seres buenos y amados que me ayudaron, me socorrieron, me escucharon, me tendieron una mano. Gracias, Señor, por las ingratitudes de mis hermanos. Por eso también te damos gracias porque tú mismo permites atravesar un poco por el dolor para que pueda crecer en la fortaleza y comprender lo que significa ser cristiano. Ya que tú lo has dicho en tu palabra, el que quiera ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Queridos hermanos, oremos con la bella oración que compuso la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxil de Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Bendito seas, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por todo el amor que has tenido con cada uno de nosotros durante esta jornada. permítenos, Señor, tener una noche tranquila, un descanso sereno, un sueño reparador, porque el día de mañana, si es tu santa voluntad, quiero levantarme con el ánimo de ser una mejor persona, ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser un mejor hijo, ser un mejor hermano, ser un mejor discípulo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos, que estuvieron compartiendo con nosotros este momento de oración nocturna. Feliz descanso para todos. Amén. Gracias por ver el video.